Juan Marcos Aviones, ¿está garantizada la continuidad del billetera Santa Fe, por lo menos para el año que viene? Sí, esto lo ha dicho el propio gobernador Perotti en reiteradas oportunidades, que la idea de la gestión es sostener el programa durante todo el gobierno, por lo menos hasta el 2023, pero también entendemos que es una herramienta muy útil y muy válida para lo que hoy estamos atravesando, que es la transformación digital de toda la actividad productiva y en particular el comercio, que siempre parece ser el que en última instancia o a último momento se va sumando a las nuevas tecnologías, recordemos lo que en su momento fue bancarizarse, tener el postnet, y como estamos charlando con la gente de Plus Pagos, del Ministerio de Economía, el postnet en un par de meses o de años va a parecer un objeto obsoleto y va a terminar como una reliquia, un elemento de museo o cajoneado en el mostrador de los comercios, porque lo del QR avanza, avanza muy fuertemente, la pandemia lo profundizó, por eso estamos logrando que con la billetera Santa Fe en nuestra provincia hoy tengamos 1.050.000 usuarios que demandan este medio de pago, pero también más de 24.000 comercios que ya ofrecen este medio de cobro. Bueno, estamos logrando eso y adelantándonos a lo que seguramente en el 2022 va a ser consolidar el método QR como el método más utilizado y a utilizarse para las operaciones comerciales. Entonces el programa va a continuar, independientemente de los reintegros, independientemente de los rubros, de los porcentajes. Es una herramienta que permite otras aplicaciones, otras utilidades, y que, como decía antes, estamos logrando el mercado. Ya hay un mercado de un millón y pico que demandan, más de 24.000 que ofrecen con este sistema, y bueno, vamos hacia un 2022 de consolidación de la herramienta, insisto, independientemente de las modificaciones que le vayamos haciendo trimestralmente a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre, y a partir del 1 de enero del año que viene, y así sucesivamente cada tres meses. ¿Esa cantidad de usuarios que vos decís corresponden aproximadamente a qué porcentaje de santafesinos que están utilizando? Bueno, hay que recordar que para ser usuario de la billetera hay que tener 18 años o más. A partir de los 18 años tenemos que sacar los menores, debemos estar hablando de entre un 35 y un 40% de la población santafesina mayor de 18 años tiene la billetera. El promedio de edad de los usuarios es de 49 años, da la pauta de que no solo lo están utilizando los sectores más jóvenes, que siempre se entiende que son los más amigos de la tecnología, sino también lo están usando jubilados, pensionados, adultos mayores, y uno lo ve habitualmente en las recorridas que hace y reuniones con comerciantes, con entidades, donde también las personas que van avanzando en edad también utilizan este método. Es muy sencillo, eso creo que es lo que también marcó la penetración del programa. Es muy sencillo, es muy ágil. La plata al otro día le aparece al comerciante en su cuenta bancaria por esa operación y al cliente, al consumidor, le aparece el reintegro en la billetera. ¿Y cuánto es el monto de los fondos que se van a destinar para la continuidad del programa? No, eso a ver, no puedo precisar un monto. Por supuesto es lo que elabora el Ministerio de Economía en base a proyecciones y estimaciones, pero lo importante es que este año lo que se tenía previsto se ha superado ampliamente y los fondos se garantizaron del presupuesto. Así que bueno, insisto que independientemente de cómo sea el reintegro, el tope de reintegro, el monto, los porcentajes, los rubros, el programa va a continuar durante toda la gestión. Y lo que se viene son definiciones. El gobernador Perotti nos encomendó dialogar para lo que vaya a ser el año que viene, los sectores que hay que fomentar, el comercio está lentamente tomando un impulso como toda la actividad económica. Podemos decir que hay un antes y un después al día del niño. Empezaron a repuntar las ventas, se está recuperando lo perdido. Depende el rubro y la fuente de información que tomemos. Algunos hablan de un 9 a 10% de incremento en las ventas, otros hablan de ya haberse recuperado a niveles prepandemia. Y después tenemos el sector, por ejemplo, de electrodomésticos, línea blanca, que todavía está por debajo. Por eso insisto que todas son las evaluaciones que vamos a ir haciendo sobre fin de año para ver de qué manera potenciar las ventas del comercio el año que viene y seguir ayudando a la familia santofecina. ¿Se puede evaluar algún tipo de beneficio nuevo? ¿Por ejemplo, incrementar el porcentaje, el monto? Por eso decía que son todas decisiones que ya van a quedar para el año que viene. De acá a fin de año, tenemos a partir del 1 de octubre la cuarta etapa. Todo indica que vamos con los mismos rubros, con los mismos porcentajes, con los mismos topes, con los mismos días y horarios en los que funciona cada rubro. Y nos resta definir qué vamos a hacer para el Día de la Madre, para las fiestas de fin de año y para los rubros del turismo, que hoy tienen todos los días al 30% de reintegro, pero ya estamos articulando con la Secretaría de Turismo de este mismo ministerio para ver de qué manera potenciamos la temporada de verano en la provincia. Sabemos que turismo y comercio van de la mano y queremos potenciar el previaje, complementar el beneficio del previaje para aquellos propios santafesinas y santafesinos, pero para también los turistas argentinos que decidan venir a Santa Fe, que puedan tener ese plus, que puedan tener también la posibilidad de la billetera. Estamos diagramando la cuestión tecnológica para que esto se pueda llevar adelante y bueno, en las próximas semanas lo vamos a estar informando. ¿Han consultado desde otras provincias para también hacer una especie de billetera Santa Fe? Sí, a ver, nosotros tenemos Misiones, Buenos Aires, Mendoza, que son provincias que arrancaron antes que Santa Fe con las billeteras. Cuando digo Misiones y Mendoza es la billetera Yacaré, como la nuestra es la de Plus Pagos, y la provincia de Buenos Aires tiene Mi DNI, que es la propia billetera del Banco Provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre Ríos, Santa Cruz y San Juan son provincias con las que estamos en diálogo, ¿por qué? Porque son bancos del mismo grupo que tiene el Banco Santa Fe, que es el mismo grupo que tiene Administradora San Juan o Plus Pagos, que es la operadora del sistema de billetera Santa Fe. Así que hay consultas y insisto, creo que el año que viene va a ser el año de consolidación de las billeteras virtuales, aquellas provincias que quieran apuntalar la actividad comercial y acompañar a las familias de sus provincias también. Por eso entendemos que sí, que va a haber más billeteras provinciales. Lo que ocurre es que Santa Fe tiene una contundencia importante y una inversión importante de la provincia para acompañar a los sectores. ¡Gracias!